Y por eso vamos a poner otra Virgen del Carmen. Si ustedes no quieren poner la Virgen del Carmen, nosotros sí. Porque nosotros, desde nuestro equipo de gobierno, pensamos que esa escultura la podemos volver a poner y por eso la hemos puesto en el patrimonio artístico. Es una inversión, por supuesto, una inversión que va hasta ahí los años que sean. Y ustedes dicen que destinemos 70.000 euros a la asociación Adintre porque quiere hacer un centro de día. Y ellos quieren hacer ese centro de día, que lo hagan, pero nosotros no vamos a destinar el dinero que tenemos para una inversión de una escultura en dárselo a una asociación para que haga un centro de día. No lo entendemos, la verdad. No lo entiendo. El presupuesto, como he dicho y siempre digo, es una expresión contable de una forma de hacer política de expresar las ideas políticas que tenemos en contabilidad y deja muy a las claras cuál es su forma, su idea de hacer política con las declaraciones que ha tenido al respecto de la escultura o la inversión en la escultura. Pues son posturas encontradas ideológicamente. Ustedes están en el Gobierno porque le han votado a los ciudadanos y creen que es más prioritario hacer esa inversión. Pues muy bien, tienen ustedes su mayoría para hacerla, respaldada por los ciudadanos. Y nosotros tenemos que defender nuestra prioridad, que sería invertir ese dinero en hacer un centro de día para atender a más de 400 personas que hoy día no pueden comer caliente. Entonces, esas son las prioridades que tienen unos y otros y que los ciudadanos valoren dónde están las prioridades o dónde está su prioridad, que habrá mucha gente, que no lo dudo, que estén de acuerdo con vosotros. Por eso votan y por eso ganáis las elecciones. Pero nosotros no podemos aplaudir eso y no lo vamos a aplaudir y estamos sistemáticamente en contra y, de hecho, presentamos una enmienda en contra de esa partida presupuestaria concreta.